Plata, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, joyaspecs. Plata, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, joyaspecs. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarero, la batidora y un rollo exprés ¡Chu! ¡Chu! Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Salero, azucarero, la batidora y un rollo exprés Taza, tercera, cuchara, cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Salero, azucarero, la batidora y un rollo exprés ¡Chu! ¡Chu! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarero, la batidora y un rollo exprés Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarero, la batidora y un rollo exprés ¡Chu! ¡Chu! Taza, tercera, cuchara, cucharón, un plato llano ¡Chu!